Marta de Baile en un lamento porque dejará de trabajar en W Radio. En breve, la presentadora Marta de Baile podría ver su imperio caer, debido a que Televisa ha decidido vender su grupo radiofónico, donde se incluye a la estación W Radio, lugar donde la conductora ha hecho su agosto durante más de dos décadas. De acuerdo a la prensa especializada, Grupo Televisa explora actualmente la venta de su participación del 50% que mantiene en el sistema Radiopolis, y el cual también es operado por el Grupo Español Prisa desde el año 2002. Quien se haga con el control de la mitad de las acciones de Televisa en su división radial, será socio en partes iguales con la empresa española, situación que tiene descontento a Grupo Prisa, pues se ha negado a comprarle su parte a Emilio Azcarraguallean por las bajas utilidades reportadas hasta el momento. Sistema Radiopolis acapara el 9% de la radio mexicana, y representa tan solo el 1% de las utilidades de Televisa. Es por ese motivo, que el consorcio de San Ángela decidió sacar a la venta su participación accionaria por los reducidos márgenes de ganancia que le aporta anualmente. En medio de esos cálculos financieros y la crisis económica por la que atraviesa Televisa, la única que ha sacado ventaja de W Radio a lo largo de dos décadas es Marta De Baile, quien ha hecho muy rentable su espacio radiofónico para ella, pero que no le ha representado la misma bonanza a Emilio Azcarraga. Mientras Televisa ya no quiere saber nada de W Radio y otras 10 estaciones más, la española Grupo Prisa también explora la posibilidad de vender en conjunto sus acciones, lo que dejaría a la deriva el proyecto de Marta De Baile, pues el nuevo comprador, si es que lo hay, no permitirá que la presentadora se lleve la mayor tajada del pastel. De acuerdo a especialistas, sin el subsidio de Televisa, Marta De Baile tiene los días contados en W Radio, pues el grupo radiofónico que se interese por Radiopolis, en definitiva, no querrá que la presentadora siga haciendo y deshaciendo en la estación, por lo que tendrá que ceñirse a las nuevas políticas y salarios de la nueva empresa compradora, o de lo contrario, será despedida irremediablemente. Después de trabajar ahí desde el año 2005, Marta De Baile se truena los dedos al tener su futuro incierto en W Radio, pues si bien tiene su editorial y su línea de productos caseros, lo cierto es que nadie le pagará lo que Emilio Azcarraga le acostumbraba a dar por sus servicios. Si te gustó el video compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.